Ella tiene más de una razón para pedir perdón a mi cucharón Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios Cero compasión, como si nada me robó la vida La dejo escondida, me quito el aliento Y aún así no me pidió perdón No me pidió perdón En su almohada me encontró el amor Pero partido en voz Muera la ilusión Con su mirada embrujó mis ganas Más de una mañana Me quitó el aliento Y aún así no me pidió perdón Me dices que es muy tarde Me dices que es mejor Parece que no sabes Lo que nos guarda el dolor Mejor que no me hables No me hables de sufrir El tiempo es implacable Si se trata de ti Ella usa la culpa a su favor Mucho mejor que Dios Cero compasión Me rompo la vida La dejo escondida Y aún así no me pidió perdón Arriba fama cabrito Arriba fama cabrito Arriba fama cabrito Mejor que no me hable No, no se me volte Me hable de sufrir El tiempo es implacable Si se trata de ti Si se trata de mí Si se trata de mí ¡Buenas gracias! Salud compañeros Hicimos en algún momento con los chiquillos de antes un trabajo súper bonito sobre un compositor latinoamericano nosotros creíamos que por razones históricas, políticas de todo tiempo, digamos, habían canciones súper bonitas que se habían perdido de nuestra memoria latinoamericana, digo y creímos que era necesario rescatarla y mostrarla quizás a las nuevas generaciones bueno, lo hicimos por nosotros y después nos dimos cuenta que servía para eso también canciones súper bonitas una en particular como que marcó bien fuerte en el país por las circunstancias que pasaron justo después de que la lanzamos, dice así cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos era que pasaba un ángel que les robaba la voz y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no termine de callar todo empezó en la sorpresa en un encuentro casual pero la noche extraviesa cuando se teje la sal sin querer se sorprenda que pacta con el dolor o pasa un ángel se hace leyenda y se convierte en amor ahora comprendo cual es el ángel que entre nosotros pasó el más terrible el implacable el más feroz ahora comprendo en total este silencio mortal ángel que pasa besa y te abraza ángel para un final el implacable el implacable Todo empezó a ver la sorpresa Un encuentro casual Pero a la noche extraviesa Cuando se teje el azar Sin quererse a su ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más feroz Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel para un Fin de la Te abraza y te abraza